Es un ave que está cazando como que una ardilla, si te das cuenta Esa es la ardilla, yo creo que es una ardilla Es la guerra, piña ¿Qué tal, Lin? ¿Qué opinas? Está chévere, es escultura Esa escultura está bien, ¿no? Mira por acá lo que vas a ver ¿Qué es? ¿Un insecto dices? Parece un escorpión Un escorpión Habla bien De hecho es un escorpión peleando con una araña Lo que estás agarrando es la araña Y ese es el escorpión, de hecho el escorpión se lo va a comer, ¿no? Le voy al escorpión, hermano Este es otro tono de sillar Otro tono de sillar, más rosadito, ¿no? Sí Chicos, ¿cómo están? Un nuevo video En esta ocasión vamos a hacer un video cortito, rápido Pero al punto Nos vamos a ir a las canteras de Añahuasco A ver todo el sillar que podemos encontrar en ese lugar Yo no, Link, me encuentro con el maestro, Link ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ir pues a las canteras de Añahuasco Ya estamos listos hace rato Vamos Hace rato La estamos haciendo larga, la verdad Que vamos a ir En esta ocasión vamos a ir con las bicicletas Acá Link me ha prestado una bici Así que le vamos a meter la caleteada Y ya tenemos la ruta marcada también del MAPS Así que vamos, Link Listo, vamos De hecho que sí, vamos La guarida Ya, a ver Estamos saliendo desde la avenida Ejército Más o menos a la altura de Socosani Desde acá Supongo que será rápido No creo que sea tan lejos Así que Bueno, ya nos vamos a montar Y ya les voy pasando en el camino ¿Listo, Link? Listo, listo Ahí, cierra la guarida Fuimos ¿Cómo estamos, Link? Frescos ¿Frescos? Sí ¿No tienes, eh? No sabes No seas Aquí está mi agüito Tranquilos Como Brad Pitt, mira Como Brad Pitt Ahí está Paradero Bueno, tenemos que continuar Para hacer este camión Paradero ¿No? Voltich Camión Link, saluda ¿Vamos, vamos? Vamos, vamos Baladero Y nos fuimos Y de hecho que por esta calle Tampoco ya no No hay nada puede tráfico Mucho mejor Así que La ruta ha sido La ruta ha sido Desde la prolongación A avenida Ejército Ahí hemos cruzado Por Villahermosa Hasta salir Hasta la Hasta la ¿Cómo se llama? La vía de habitamiento Y la vía de habitamiento Nos hemos metido Por esta ruta Eh Un vivero Algo así Había un letrado grande atrás Y ya De acá Fresh, fresh, fresh Fresh, fresh Ahí está Link También disfrutando Y dejándome atrás Como siempre Acá está bueno, ¿no Link? Sin carro, sin nada Sí ¿Ah? Bueno, es la parte bonita De ir a las canteras Y a Ayahuasco No te hice en casa ¿Qué tal Link? ¿Cómo vas? Lo único bonito Algo de verde De vegetación Aún hemos acabado Allá vamos a ver Lo más bonito Link Bueno, estamos por acá Link ¿Conocías este lugar antes? No, primera vez Romero ¿Y qué tal? Excelente Bien ahí Miren Link Un ponita Miren Link ¿Qué es eso? Sí De ser fresas ¿Fresas dices? Un kilito de fresa Un jugazo, ¿no? Hambre, ¿no? Malditas galletas ¿Por qué no comimos? Los dos perdidos Pero Está bonito el camino ¿O no? Sí Confirma Link ¿Todo bien? Todo bien Todo excelente Y asiento el sillar Link El camino de la serpiente Habla Link Habla Termino una subida Así está la situación Ya chicos Justamente acá vamos de llegar A las 4 de la tarde A las canteras de Sia Acá está Y acá podemos ver El horario de detención De 7 y media Hasta las 5 de la tarde Nosotros tenemos Una horita para hacer Todo lo que queríamos ver Así que sobrado, ¿no Link? Sí, sobrado Mucho que sí Entonces Vamos a meternos para adentro Y ya Vamos a ver Todas las esculturas de Sia Así como Link Vamos, vamos Así es Amigos, hemos llegado Acabamos de llegar Acá a las canteras de Iñahuasco ¿Qué te parece, Link? ¿Cuál es tu apreciación? Sí puedes Sí puedes Nada, sí te puedo decir Está chévere los sillares Nada más Bien, al grano, Link Me encanta Al punto De hecho que sí De hecho Es en este lugar Donde sacan la mayoría Del sillar Para las construcciones En la Arequipa Las canteras de Iñahuasco Vamos a ver aquí En este camino Que va a haber bastantes Maestros artesanos Que están trabajando El sillar Vamos a ver esculturas Hechas en sillar Así que Link Ahí vamos Vamos por el camino Ya Bien, mire Lo primero que entra Que vamos a ver Al entrar Porque acá Nomás está la entrada Es este leoncito Bien bonito Por favor no subir Acá puedes ver La técnica De los maestros Mira Mira el detalle Mira el detalle Los colmillos La cabellera Las garras Esto es lo primerito Que van a ver Entrando nada más Aquí a las canteras ¿No? Y obviamente Los laterales Que se ven impresionantes Muros enormes De puro sillar Por este lado Tenemos Bueno Se está trabajando Por lo que veo Un sapo gigante Acá está la muestrita Chiquita de metal Ah Qué detalle Acá está todo el sillar Que van a ocupar Los bloques Mira Mira Allá van a hacer Un ponita Entonces esa es la primera etapa Lynn Dibujarlo Ahí en el bloque gigante Interesante Interesante No sabía eso Bien Vamos más adentro Lynn Vamos Enterrado Hoy Lynn ¿Por qué tienes las patas así? Como Pero la verdad es que nos hemos Hemos estado cortando atajos Mira como sale la tierra Más allá Pero me tiro Oye tú me tiro toda la tierra ahorita Una carta Ahí en los ojos Ya Es necesario Porque estábamos caminando Con todo No sabe Oye Es de otro tipo Habla bien Es de otro tipo Un ave De rapiña Sí Bloques gigantes De sillar De hecho que sí Uh Bien Ah Por acá vas a encontrar Como unos andenes De sillar Y acá más esculturas De sillar Vamos a ver Esas de allá No Vamos a entrar Vamos a entrar un poquito más Vemos que acá vienen los Tahuatins Soy YouTube ¿Cuánto está? Ni idea Yo tampoco Así que ahí no Vamos a hacer un recorrido Acá por las esculturas Ya Lo que tenemos aquí De hecho Te van a pedir una colaboración De dos luquitas Para ver Esta zona De Año Ibasco En particular ¿Tienes un link? Dos luquitas Sí Lo puedes pagar con ya Ya Estamos aquí Empezando El León del Sur Mira el link Rodealo Puestale Aquí el detalle Las polas Cabellos Acá hay un detalle en particular Que está un poco dañado Por eso también Te dicen que no No te puedes desmontar A las esculturas Acá por este lado Tenemos un oso Con el osito Pues Acá está el osito Acá Agarrando hacia la madre De hecho Acá puedes venir Y tomarte Tomarte buenas fotos Te gustan esas Tomas de recuerdo Acá por este lado Tenemos este Una alfaquita ¿no? Sí Una llave Una alfaquita También este Con un Pequillito abajo Y acércate el link Mira el detalle Como lo Como lo tallan ¿Ves ahí Como le dan la forma De Del pelaje ¿Qué tal esa cara? Como que le han metido Una lanza Ahí por el pecho ¿no? Pero ya Un caballo Y por acá tiene en caso Al hombre Al hombre de la túnica Mira el link Por este lado Este es este Como que un ave En un tronco Por acá Es un ave Que está cazando Como que una ardilla Si te das cuenta Esa la ardilla Yo creo que es una ardilla Y ya pues Es la guerra ¿Qué tal ¿Qué opinas? Está chévere Esa escultura Esa escultura está bien ¿no? Mira por acá Lo que vas a ver ¿Qué es? Un insecto Dices Parece un Scorpión Un scorpión Habla bien De hecho Es un scorpión Peleando con Una araña Lo que estás agarrando Es la araña Y ese es el scorpión De hecho el scorpión Se lo va a comer ¿no? Le voy al scorpión Este es otro tono Otro tono de sillar Más rosadito ¿no? Si Bien Y mira acá tenemos Los campesinos En los dos sillares Rosadito Sillar blanco Con las Famosas ¿Cómo se llama? ¿Bombitas? Chombas Chombas Bien ahí Bien Link Ahora tu momento De brillar ha llegado Link Tienes que subir El mirador ¿Qué tal Link? ¿Qué tal Link? Estas canteras Datan de hace Muchísimos años Atrás Se formaron A raíz de Actividades Volcánicas Dejando De esta forma Canteras Inmensas De sillar Eninkas Tienes que ir De la Palerme No. 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 Te hemos subido aca al pequeño morrito. En la sección particular que te cobran 2 soles para entrar. Acá miras todas las esculturas. Miren y muéstrales ahí. Estas son las esculturas que tienes en esta sección particular. Vamos a llamarle así. Tiene su cerquito. Y creo que lo mas chevere de esta parte es que te permiten subirte a este pequeño mirador. Con la bantera de Arequipa y todo lo es. todo este muro de gran altitud que te permite contemplar bien silla rosado bien silla blanco vamos a ir un poquito más allá porque hay unos muros grandazos que tienen ahí incluso el escudo del Perú y por ahí hay una sección amor vamos a buscarla Lin, mira, eso no lo había notado ¿qué significa ese escudo? no estoy seguro es el escudo de Yura ¿el escudo de Yura? sí, creo que es el escudo de Yura habla bien tremendo bloque de silla vamos, por acá es ay, perdón ¿ves? ahí está el escudo del Perú el escudo de Arequipa acá vamos pasando por el puente a ver, vamos a ver por este ladito vamos a limpiar este ladito me acabo de encontrar un basurero de silla acá todo es de silla la vida es de silla silla por todo lado everywhere bueno, siguiendo caminando un poquito más van a encontrar otra sección particular por así decirlo pero no hemos entrado Silla no, no vamos a entrar porque de afuera se mira ¿no? entonces, a ver Lin espérate un rato posicionate vamos a mostrarles acá a nuestros amigos que se van a suscribir al canal que en esta parte van a encontrar también esculturitas mira, acá lo curioso es que hay un nacimiento un nacimiento aunque no es navidad pero ahí está el nacimiento así es y este esta es la sección amor que te decía porque acá hay un corazón donde puedes tomar de tus fotos incluso ahí está Cupido ¿no? flechando bacán así o sea hacen trabajos magníficos con el silla incluso hay un delfín ahí abajito increíble no sé si se puede ver desde aquí pero espero que sí bueno vamos a ir más adelante porque hay como que un trono inca y queremos ver eso un carrito hot wheels son como carritos así quedan tallados bien y acá es el tronito inca un tronito inca bien particular mira ese carro ali eso es como de esos carros de meteoros así un sol por foto yo creo que esta es la parte más sobresaliente de este lugar de las canteras de Ññaguajo por la magnitud el tamaño del del tallado ¿no? me refiero todo este muro grande porque acá mira el escudo escudo de equipa y todo este portal ¿no? que se envía incluso un campesino centro de investigación sin desarrollo buenas y mira por este lado vamos a ver también un poquito más de arte chombitas bueno aquí en la casita un cuadrado chombitas el vaso de chicha sí y bueno este esta partecita más parece un lugar como que para descansar ¿no? para estar un rato ahí con la compañía acá está Pikachu es una ardilla bueno esta es la última creo la ardilla Pikachu ¿sí o no? bien entonces vamos a ahí está Braulio en sí el lugar es pequeño chicos ya van a cerrar la cantera del sillar así que ya nos vamos nada pues bonito lugar vengan a visitar este lugar ha sido un paseo cortito un video cortito pero muy bonito de ver todo el trabajo tallado de los maestros artesanos aquí bien nos vamos a quedar en este lado que es para mí el lado más importante ¿qué piensas tú Lin? sí o sea acá están pues las paredes imponentes resalta aquí resalta por así decirlo parece imponente ya la cosa es que nos quedamos aquí chicos nos vemos vamos a ver en un próximo video yo los dejo con unas tomitas de los trabajos que hay aquí para que puedan ver y se animen a venir a las canteras de Añayahuasco ¿sí? Lin ¿algo que decir? nada está chévere todo ya con todo sí ya chicos chau chau este sillar fue utilizado en construcciones y reconstrucciones importantes en la época colonial y republicana el sillar fue el principal recurso para la construcción de iglesias conventos plazas entre otros de la ciudad de Arequita de Arequita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.